El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Los primeros casos reportados fueron en China allá por el año 2003. Desde ese momento se ha expandido por todo el mundo sin mucha importancia en los seres humanos pero sí afectando de manera contundente todo lo que es la producción avícola. Estamos hablando de lo que es la gripe aviar o la influencia aviar, la enfermedad que en los últimos días ha ingresado al país y que hasta justamente esta semana no había tenido impacto sobre la producción tanto de aves como de huevo. Pero sucede que justamente esta semana se detectó en Río Negro, una zona donde no hay mucha densidad en cuanto a la producción de aves, un galpón afectado justamente por esta influencia en la producción de pollos parrilleros. De esta manera el gobierno a través del Senasa decidió suspender las exportaciones tanto de aves como de huevos que el año pasado habían significado un negocio justamente para esta industria de más de 400 millones de dólares. Japón había sido el primer país que había intervenido sobre la decisión comercial de seguir comprando productos a la Argentina y justamente días atrás había suspendido en forma unilateral las importaciones desde la Argentina. Lo bueno que fue el Senasa el que decidió suspender las exportaciones justamente para reforzar todo lo que son las medidas de bioseguridad en las granjas y tratar de que este foco que por ahora está localizado como recicíamos en un lugar muy alejado de lo que son los grandes centros de producción de pollos y de huevos como son Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como para que aislado en ese lugar la enfermedad quede circunscripta. En los últimos años la gripe aviar ha sido muy contundente a la hora de generar pérdidas económicas tanto para los productores de aves como de pollos. Por ahora Argentina va a perder lo que es el estatus sanitario de país libre de influencia aviar. Sin embargo la medida es reconocida por los organismos internacionales ya que le va a permitir justamente tanto al Senasa como a las granjas trabajar en todo lo que eran las medidas de bioseguridad. Desde que se detectó este primer caso allá por China en el año 2003 las pérdidas económicas generadas por la influencia han sido incontundentes. Se habla además de 50 mil millones de dólares que justamente debido a la alta infectación que tienen las enfermedades genera esto tanto en los planteles de ponedoras como de pollos parrilleros. Habrá que ver cómo el Senasa y cómo las industrias manejan esta situación generada por la enfermedad que aparentemente va a permanecer en el país y esperemos por poco tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!